¿Se acuerdan del caso de la extorsión? No, prezo de 1.410 en la actualización. 1.410. De esa persona que le pedía a una señora que pague cinco veces más por actualizar una dirección de una licencia de funcionamiento. Bueno, el día antes de que hagamos la denuncia y que lo encontremos, cuatro funcionarios fueron hasta el local para decirle que tenía que pagar ese monto. Ya tenemos identificados a dos, con nombres y apellidos. Sí, ahorita no están ellos. ¿Y dónde? Han salido. ¿Y ahí cómo haremos para ubicarlos? Se comprometieron hoy en la mañana a tenerlos presentes hoy en la tarde. ¿Para las dos y media se los puedo hacer venir acá? Ya, dos y media entonces. Ahí está bien. Y cuando llegamos a la hora que hayamos quedado, ¿qué creen? Quedaron de que iban a estar aquí a las dos y media de la tarde. Sí, requerí informar eso. Bajo órdenes de la Secretaría, nos han dicho que cualquier solicitud que se haga, que la analice de manera escrita para que se le preste la información requerida. ¿Y saben qué significa eso? Entre 30 y 40 días de espera para que nos llegue la información. Pero estas dos personas trabajan acá. Trabajan en la reparativa. Si el gobierno municipal quisiera ser transparente de verdad, ya tendría plenamente identificado y los hubiera presentado públicamente a los cuatro funcionarios que están sobre sospecha en este caso de estar extorsionando a la gente. Pero claro, no hay interés de ser transparente. ¿Saben por qué? Porque hacen parte del negocio, pues. Por eso. Y en cambio, aquí el ciudadano que quiere hacer las cosas bien, que va por donde tiene que ir, por el camino recto, tiene que esperar meses. La última semana vino y me dijeron que vuelve para esta semana. Ya hace más de un mes. Ya. Al 20 más tenéis que salir y estamos a 27. En cambio, estos de acá que están pidiendo plata a la gente, garantizan que en dos días salen los trámites, las licencias de funcionamiento se pagan cinco veces más caros. Pero el que ha pagado lo justo, un mes, mire, nada del trámite. Son inoperantes, ineficientes, pero a propósito, porque los hacen esperar semanas y hasta meses. ¿Para qué? Para que ese ciudadano se canse y le diga ya cuánto cuesta para que me los saqué. Ya. ¿Y en cuánto tiempo sale acá el trámite de ellas? En una semana. En una semana. ¿Cuánto hace que está? Voy un mes desde el 2 de marzo. Yo estoy esperando como pelot*** desde el 2 de marzo. Ahora se tiene que aclarar quiénes son los que están operando estas masias desde adentro del gobierno municipal. Porque esos son los que tienen que responder y deberían estar presos.